Muchas gracias a todos los que me mandaron mensajes, me han mandado mensajes inbox que de repente puedo contestar, de repente no, pero yo sé que siempre están presentes con nosotros, siempre están tratando de enviarnos mensajitos. Oye, el documental de Paco Stanley, hay que hablar de esto porque bueno, ya es lo último que vamos a hablar porque ya el documental, ya lo vimos los cinco capítulos y pues mira, hablando de... ¿Ya lo terminaste de ver? Ya, ya lo vi. Ah, ok. Hablando de Gloria Trevi, ¿no? Gloria Trevi... Que no la aguantaba, ¿no? No la aguantaba, no la quería Paco, ¿no? Estuvo en un programa y con eso fue suficiente para verla. Sí, la invitó a Pácatelas. Ajá, Pácatelas. La invitó a Pácatelas y no se cayeron bien, sobre todo porque Paco era muy llevado y a él lo que le gustaba es que los demás fueran víctimas, ¿no? Y Gloria no era víctima a nivel de... como imagen, siempre fue muy contestona. Ah, claro. O sea, bueno, es que era incongruente. La imagen que veíamos en pantalla era otra a la que pasaba en la día real. Personaje. Sí, exacto. Entonces dicen que a Gloria no la quería para nada. Luego, fíjate que en el documental pues vamos viendo las declaraciones, vamos viendo el proceso legal que tuvo Mario Besares y sobre todo, bueno, pues tú te acordarás que cuando les dan el... la resolución que les dicen a Paula durante... Estás libre, sin ningún cargo, eres completamente inocente, igual el cholo, pero siempre en esa transmisión que de hecho fue una transmisión por televisión, al último se pone a Mario Besares porque el caso de Mario era distinto. En el caso de Mario se maneja la duda razonable. Entonces, como se manejaba la duda razonable, lo ponen al último y Mario muestra... Por lo del baño, ¿no? Ajá. Mario muestra en el documental, este, que después, años después, este, le dieron, le quitaron la duda razonable. Y ya salió en víctima. Exactamente, ya no, ya absuelto como Paola Durante, ¿no? Que Paola justamente habla mucho de esta cuestión de la estigmatización y el cómo, pues lo comentábamos el otro día, ¿no? Andaba por los pasillos de Azteca y la gente le decía, ahí va la asesina, ahí va la asesina, ¿no? Y cosas así. Sí, y tú me platicabas una anécdota. Ay, sí, pero me da vergüenza contar. ¿Pero por qué tú no lo dijiste? Lo dijo tu amigo. Es que un amigo de TV Azteca hizo, en aquellos, hace como un montón de años, 10, 15, hizo un corto que nunca salió, no sé si lo mandó a festival, no sé. El caso es que la protagonista era precisamente Paola Durante. Ok. Entonces me invitó a mí como extra, era en un antro. Mira, hasta saliste a lo mejor y tú sin saber. Ajá, y yo invité a dos amigos. Ok. Entonces uno de ellos tenía problemas de lenguaje. Ajá. De repente hablaba muy fuerte y de repente, como no oía, no oía, traía aparato. Hablaba muy fuerte y de repente hablaba despacito y no se le entendía muy bien. El caso es que cuando ve a Paola, dice, la que mató a Paco Staley. En grito. Y gritando, en ese momento gritó. Ay, Dios. Y creo que ella volteó, no sé si lo oyó, no sé. Y yo, cállate, idiota. Pues sí. Esa fue la anécdota. No, es que entonces, y ella lo dice, que ella vivió muchos momentos así. Sí, eso. Lo vivió cincuenta mil veces cada vez que salía en algún lugar. Pues imagínate qué vida. Ella es rubia natural. Así como diría la... Ahí hay fotos de niña y de adolescente. Ella es rubia y se tuvo que pintar el cabello negro para matar a la rubia. Para que ya no le digan la güera, ¿no? Porque le decían la güera. Exacto. Fíjate a qué grado de cambiar su naturaleza. Ya cuántas mujeres siempre están queriendo ser rubias y ella sí es rubia y se tuvo que pintar el cabello negro, ¿no? Sí. Y luego a ella no le gustaba la farándula. La tele. Sí, la farándula. Dice ella que no le gustaba. Ella no quería nada, 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 nada. Pero cuando le dijeron, cuando le dijeron, salió y dijeron, y eres famosa, tienes que aprovecharlo. Ah, la mamá le dijo. Entonces hace revistas, hace música, hace actuación, hace de todo. Sí. Pero no porque le gustara realmente. Y bueno, ella narra cuando Paco la acosó. Ah, también. Cuando dice Paola Durante que Paco un día le manda al viper, ¿no? Le manda un mensaje diciéndole que vayan a tomar un té. Ella no responde. Luego lo ve en el programa y le agarra el rostro. Porque aparte en el documental dicen que era acosador. Y que le agarra el rostro y le dice, vamos a ir a tomar un té. No te estoy preguntando. Después de eso se van de gira y le dicen que tiene que ir a la habitación de Paco. Paco estaba tomando alcohol. Le dice, sírvanle un whisky. Y ella dice, yo no bebo. Sírvanle un whisky. Y le planta un beso. Y ahí es cuando ella huye y se va a su habitación. Y dice que la dejó en paz. Porque otra de las chicas sí aceptó. Le gustó más. Y aceptó. Y entonces ahí es donde la dejó de acosar. Lo dijimos ayer, pero pues sí, también dentro del documental se vuelve a señalar a Luis de Llano. Sí. Y a Marco Flavio con todas sus letras. Hablan de acosadores de que metían mano. Eso es lo que dice Liliana Amorós. Que metían mano. Eran gandallas. Tal cual. Eran gandallas. Y la verdad que horror. Oye, no hablamos también de que a Paco lo corrieron de Televisa mediante un fax. Ah, sí. Le llegó un fax. Ay, híjole, la gente que los más jóvenes anda y dice, ¿y eso qué es? Ah, pues si todavía existe, ¿no? No en todas las oficinas, supongo, ¿no? Bueno, mandabas mensajes así como, como si te llegara un correo, pero no sé, y podía imprimir, ¿no? Así. Pues sí, ¿no? Pues es que era el correo que hoy nos llega. Te envías un mail. Pero en papel, en físico. Exactamente. Llegamos papel y se imprimía. No, ya ni hablamos de los telegramas ni nada. No, 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 ya no, no. Porque ahí nos va a salir la edad. Oye, este, y entonces que así lo corrieron y bueno, pues para él fue muy impactante que en Televisa lo corrieran de esa manera, ¿no? Él se va muy dolido de Televisa justamente por eso. Me acordé de un capítulo de Sex on the City donde a Carrie la cortan en un fax. En un post. No, en un post. En un post-it. En un post-it. Sí. De un amarillito. Y que ya no lo superaba, decía, ¿cómo? ¿Cómo? En un post-it. Sí. Fíjate que yo una vez corté un galán por mail. Ay, Dios. Oli, si nos estás viendo, Oli, dispénsame. Pues no, 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 no era tan galán entonces. ¿Eh? No era tan galán. Dispénsame, pero sí. Le mandé un mail y le dije, ya no andamos. Y luego, ¿qué te contestó? Ok. Ah, no, pues tuvo peor la respuesta. El desinterés. Ay, no. Bueno, oigan, ¿hay más mensajes? Hay muchísimos. ¿Y qué dice por aquí? Saludos, mi Alexi Producer. Dice Jorge Rodríguez desde Venezuela. Hola, Jorge. Soy joven y sí conozco el fax. Hasta unos familiares míos aún tienen uno. Ah, ahí está. Ah, él está muy bien. Bien. Chicos guapos, Sandra y Alan, muchas gracias. Eh, ¿qué más, qué más? Bueno, la encuesta, likes. ¿Qué más? Mira, no llegamos ni siquiera a los novecientos. ¿Por? Ahí está. Denle el dedito arriba. Venga, denle, denle. De fin de semana porque no nos volvemos a ver, sino que hasta el lunes. Aquí en Salvarías de la Casa de los Famosos sigue ganando Nicola, luego sigue Maricler, luego sigue Mayer, ya subió, y luego al final Jorge con más de dos mil votos. Oigan, más de dos mil votos y somos un termómetro, ¿eh? Y soporten. Y soporten. Sí somos. La comunidad vale mucho. Saludos desde Perú a Milán. Saludos, Milán. ¿Cómo estás? Saludos, Milán.